Después de mucho continuamos nuestra aventura por la selva A costas del río Guayaga nos adentraremos entre los árboles para tratar de llegar a un hermoso lugar Así que vamos por la aventura que la selva nos está esperando Y nos adentramos Vamos a la jungla Vamos Miki Vamos guías No, este acá se llama pandillo ¿Cómo vamos a ver si yo he venido acá varias veces? Este es como papita, se hace sancochar ese pandillo ¿Y por qué no recogió verdad? Mientras avanzábamos encontramos algunas plantaciones de cacao Y también una gran cantidad de zancudos y mojitos que nos devoraban a placer Cholo, yo te he dicho que se pongan mangalagra y buzo, yo les dije No, me he puesto repelente La mojito ¿Cómo se ha dormido? ¿Acá el platanal? Ya no Mientras avanzamos nos topamos con las hormiguitas cortadoras de hojas. Más adelante nos encontraríamos a la hormiga más grande que habita en nuestra selva, la hormiga conocida como Izula. ¡Ah! Eso se llama Izula. Espera, espera. Sí, 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 pero es un hormigón, ¿no? Dice que tienes que tomar pastilla para que te piquen. Ah, es una Izula. Pon tu mano ahí para que se vea que grande es. Yo, yo, yo. Toma la más chiquita. Toma. Esa es una Izula para los muchachos. Nunca he visto Izula en su vida. Ah, sí, es muy bien. Hasta la edad saben acá. Ahí está el pandillo. Vamos. Vamos. Sí, vamos. 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 Qué bonito es caminar por estos senderos y disfrutar de la naturaleza. Vamos. 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 Vamos a cruzar muchachos ¡Vamos Miki! Vamos, vamos mujer Vamos muchachos Sin picar los mosquitos Miren mi mente desgraciado No está flaco Bueno, toca seguir avanzando porque aún falta medio camino por recorrer Así que a seguir con la buena actitud Esta es la antigua casa Acá vive mi tía creo Vivía Vivía, ¿no? Esta es la antigua casa, ¿no? Arriba esta es la parte de mi abuelo Ah, esta es la antigua casa ¿Qué hija? Lo traje Lo traje Lo traje Lo traje Ah Esta es la antigua casa de mi abuelo Ahora él vive en un espacio que queda aún mucho más adentro Es ahí en su humilde cabaña, muy alejado del pueblo Donde vive de la manera más tranquila Criando y cuidando de sus ganados Y para poder llegar ahí, aún nos faltaba camino por recorrer Sí Síganos La vaca, la vaca La tranquera El aguaje ahí Antiguamente estaba la casa y por ahí pasaba el río Vamos Richard Mira ahí tú Llegamos a estos espacios libres Donde suelen venir las vacas a pastar El arbolazo que ahora se ha quedado casi sin hojas Oigan, si quieren ver la vista, van a subir allá ¡Sabor a selva! Va acá la traje, la caigla Ay, pelito En busca de mi abuelo ¡Estamos cerca muchachos! ¡Selva! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vámonos! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡A ver! ¡Aguadita! ¡Busca, buscá! ¡Uy! ¡Busca, buscá! ¡Busca, buscá! Acá hay un palo, al medio Sólo hay un palito, trate de buscarlo Sólo hay un palito al medio, trate de buscarlo Está un poquito profundo, ¿ah? No te va a pasar la bota, pero... ¡Pasa nomás! No te pasa la bota ¡No! ¡No! ¡Ajajaja! 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¿No vuelo para que este es como banquita hecha, no? ¿No? ¡Jajaja! ¡Dijijiju! ¡Dijijiju! ¡Dijiju! Y ahí ¡¡Dijijiju! ¿Y ahí? ¡Dijijiju! ¿Qué onda muchachos? ! ¡Dijijiju! ¡Dijijiju! ¡Separa! Están muy bonitos, están sudando como. Una hermosa mesa, así ya, cualquier cosa. Ya estábamos deshidratándonos y encontramos un árbol de mandarín y nos fuimos al ataque. Ah, toma, vuelo pues. Acá yo te voy. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, como saltaba. No me voy a atravesar. Déjame saltar, mujer, huambrí, miércoles, hoy. Cuidado, cuidado, cuidado. Caixa, cuidado. No te vamos a sacar. Ahí va. Ya, Richa, ya. Ya, Richa. Ya, voy, cuidado. Sacá la bolsa. Ya, vamos a sacarlo. Ya. Ya, para, Richa. No he venido de tan lejos para que te coman mi mandarina. Ahí nomás estamos ahí por... Ahí, viene el gancho. Toma. Sí, que toma. Después de haber comido las dulces mandarinas, ya estábamos cerca de llegar a la cabaña de mi abuelo. Sólo tenemos que cruzar el pequeño río y avanzar un poco más. ¿Qué tal la mandarina? Está muy rica. Para nuestra mala suerte, después de cruzar el río, nos topamos con los toros, que se acercaban y nos miraban de una manera agresiva. ¿Ahorita quién está de rojo? A quien está de rojo le va a seguir el toro. ¿Qué tal la mandarina? Ahí está agarrando a los toros. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Que venga! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Es que mira hasta ahí! ¡Sí! ¡Todos están! ¡Que venga para acá! ¡Están veniendo para acá! ¡Están veniendo para acá! ¡Guarda! ¡Me imagino que tendrán un nombre después! ¡Vamos! 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 ¡Oy! ¿La línea que ven a hacer no fue? Vamos, pero... Ahí va, ahí va ¡Laydu! 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 ¡Los toques un estafo que despegue! ¡Los toques un estafo que despegue! ¡Ayron! ¡Ayron! ¡Pueblo rojo! ¡Las a ver, toro! ¡Los toques un estafo que despegue! ¡Tú! ¡Los toques un estafo que despegue! Gracias a unos palos y a la valentía de seguir hacia adelante pudimos orientar a los animales ¡Ah! ¡Este sí sabe, ah! ¡Ah! ¡Este sí sabe, ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérenme, acapes muchachos. Mira postre, ve. Y vaquita, ¿por qué no te corres? Ni correa, no más vacas. Después de muchos años, y de caminar mucho, por fin llegamos a la humilde cabaña de mi abuelo. Ay, no me espéreme muchachos. Richard, no me espéreme. Tiro limpio. No, no. Mira, ahí está. Apagué la cámara porque el encuentro fue muy emotivo para mí. ¿Quién va? El pinto. El que tiene guardia. El que no tiene el pinto. Un cebu, ¿no? Un cebu, ¿no? Un cebu, ¿no? Un cebu. Un caballo, un caballo. Después de presentarle a mis amigos, pasamos a la cabaña para poder seguir conversando y entregarle algunos obsequios que le habíamos traído. Un caballo. No, te lo sé, no hay que sentarme acá. Sí, papá, vamos a conversar un ratito. ¿Ah? Me está. No se puede venir mi mamá, me voy a visitar. ¿Estás tumbando? ¿Qué estás tumbando? ¡Ah, su macho! ¡No quiero pedir tu mamá! Conversando con mi abuelo, me transmitía su sentir de alegría por razones de nuestra visita. Me comentaba que días antes andaba muy triste porque el jaguar, o otorongo como lo conocen en la zona, había devorado a uno de sus becerros. Para mi abuelo no hay nada más importante que sus tierras, que el bienestar de sus caballos, toros y vacas, que a sus gallinas nunca le falte la comida, que sus verdes árboles siempre le den frutos, y que en su río siempre haya esa agua cristalina. Todos tenemos cosas que nos apasionan, pero para él este lugar es su tranquilidad, su paz, su felicidad y su tristeza. Es también su trabajo, y sobre todo su hogar. Para él, en este lugar, está toda su vida. Solo estando aquí, uno puede entender a las personas como mi abuelo, que se enamora de la bella y maravillosa naturaleza, que a veces es loca, pero mágica, y que sobre todo, que dentro de toda su inmensidad, no hay mentiras. Más este día aquí se nos aporta, y a nosotros solo nos queda admirar y disfrutar este hermoso pequeño paraíso. Gracias por ver el video. Como habíamos recorrido bastante para poder llegar aquí, más el enorme sol que estaba allá arriba, decidimos meternos al río para poder refrescar un poco el cuerpo. El árbol de mandarina estaba lleno de frutos, así que mi abuelo decidió pañar. Todo está haciendo caer, papá, todo está haciendo caer, cae bastante este lado. A nosotros solo nos tocó recoger la fruta que caía. No tengo puntería. Casi me ha caído. Casi me ha caído. Terminando de recoger las mandarinas, ya tenemos que despedirnos de mi abuelo y de su pequeño paraíso. A todo lo bello de este lugar le decimos adiós y emprendimos la vuelta al pueblo de Moloto. Miqui. 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 Miqui, Mau. Miqui. 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 ¡Papamela en casa! ¡El perrito! Felizmente, la luz del sol nos acompañaría hasta llegar al mismo pueblo de Molucco. Ahí, nos esperaba el rico Juane que nos habían preparado. ¡Esta es su Juane! Y ya con la barriga llena, nos despedimos del día con este hermoso atardecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Termina ahora! Pero mañana continúa nuestra aventura y partiremos con Guatocache y Juanjul. Ahí nos vemos amigos.